El programa DARE hace parte de la Policía Nacional y tiene como fin prevenir el consumo de drogas y la violencia en los colegios y población adolescente. En San Gil el encargado de este programa viene realizando el trabajo en seis colegios públicos, incluyendo a más de 800 alumnos y padres de familia. Entre muchos temas se está tocando la prevención al consumo de todo tipo de sustancias, en especial estamos hablando del alcohol, el cigarrillo, que son las drogas de inicio que están tocando más nuestros adolescentes, son las drogas más permisivas, las que encontramos en cualquier tienda, en la esquina de nuestras casas, pero que son la puerta de entrada para que muchas personas igualmente empiecen a consumir otro tipo de sustancias. Aparte de eso estamos también tocando temas como la violencia, en especial en los colegios el tema que está hoy muy de moda, el bullying o matoneo. El instructor DARE señala que en algunos establecimientos educativos de San Gil hay indicios de matoneo, por eso enfatizan el trabajo en estos aspectos. En algunos centros educativos ya nos han dado tendencias, por pequeñas que sean, donde se han presentado pequeños brotes de abuso de algunos muchachos, y obviamente pues nosotros tenemos nuestra parte correctiva por medio de la Policía de Infancia y Adolescencia, de tomar cartas en el asunto para poder instruir a los muchachos que no vayan a incurrir en esta práctica. Mostramos nosotros las consecuencias tanto preventivas como la parte educativa para evitar precisamente esa tendencia. El coordinador del programa DARE dicta una hora a la semana de prevención en cada uno de los colegios, desde los grados cuarto de primaria a undécimo, para al finalizar realizar la graduación de aquellos jóvenes que rechazan las drogas y demás delitos existentes. Nuestro objetivo final es graduarlos y ante pues el secretario de educación, el mismo alcalde, para pues demostrarles que no solamente nosotros estamos en la parte reactiva de luchando contra este flagelo que es las drogas, sino también estamos en la parte preventiva, antes de que se ocurra, se cometa la falta.